La lucha es el león Vamos por el Prado, por el Prado vamos Mira, esto es rechonado Mira Mira, ¿qué tiene? Mira, esto, esto Mira, esto, esto, esto ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Cuidado que se baja Metro centro ¡No voy a ir! ¡Vamos por detrás del Prado, por detrás del Prado vamos! ¡Vamos!